¡Suscríbete al canal! ¡Pack, opening! Bueno, siempre ahora hay un poco lo que tengo Que voy acumulando ¡Oh, shit! InstaDotje Esa gente lo hace alguien porque está dogeando la promo a Master Para ganar MMR ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien Me siento muy bien, me siento feliz, me siento cómodo Y me siento con muchas ganas de hacer streaming Joder, llevo unos meses un poco malo, chat Está un poco inactivo en redes sociales He sido un poco por, no sé, tío, por estar quemado Yo lo llevo explicando mucho estos días y tal Yo creo que le está pasando a muchos streamers últimamente, ¿eh? Streamers de League of Legends, sobre todo Que está ya un poco... ¡Uf! Un poco quemado, no es que la palabra es esa, ¿no? En plan... Burnout Son muchos años, tío, de puto League of Legends Pero... Me ha venido muy bien este parón igualmente O sea, descansar un poco de vez en cuando Y tomarse unas semanas un poco más chilling Te viene muy bien, tío Luego vienes con más ganas al fin y al cabo Está bien, yo estoy contento ahora ¿Puedes explicar lo del InstaDodge? Vale, bueno, para subir MMR, chicos Dogear promos está nice Yo lo hice en el Solo Q Challenge Me metía en promo y dogeaba las Champions Select Para que me contase como derrota Y perdiese de manera intencionada Pero sin perder MMR, ¿vale? Para saber cómo funciona el MMR Tengo un vídeo subido a mi canal de YouTube Si lo buscáis, lo encontráis Sube más TikToks Buah Gente, y si os digo que se van a venir muchos TikToks A partir de... Probablemente mañana ¿Cómo os quedáis? No, pero son TikToks de LOL Van a ser de LOL y cosas así random No podéis ir en TikTok Espérate, no sé ni cómo me cuentan TikTok El ojo ninja TV No, no saldré bailando, chat No sé, no saldré haciendo el trending O sí Nada, nada, queda, queda, queda Ni de coña O sí ¿Podéis seguirme para averiguarlo? Buah, tío Odio jugar contra Ezreal, ¿eh? ¿Qué jugamos, chat? Es que no hay pick contra... Bueno, Nidale va bien contra Ezreal, en verdad Porque Ezreal se hace guantelet Entonces me viene de puta madre Pero cualquier jungla AD O tanque Es una mierda contra Ezreal Oye tú dices Buah, te piqueas un ZAP Pero no, tío O sea, va a ser Nidale Tenemos un Jhonest Es que... Me lo están... Vamos, el destino quiere que juegue Nidale, chicos Tiene que ser Nidale, ¿no? Vamos a ver qué tal va esto Al igual que os digo que Nidale va bien contra Ezreal Y Zilean Nidale va mal contra Riven Porque, joder Esto es muy malo, chat Porque fijaos que nadie cubre mi rojo Entonces Caín podría perfectamente empezar ahí Nadie ha hecho cover de mi rojo Y es un poco putada para mí O sea, Caín ahora mismo podría haber empezado mi rojo Y yo no me estaría ni enterando, ¿sabes? Y eso es súper malo, tío Si como empieza ahí Ya estaría muy fuera este game Pero vamos a pensar, tío Que no, ¿sabes? En plan que es un Caín Que va a hacer un passing normal y corriente Donde no va a invadirme Y ya está No me lo puedo creer Nada, tío No me lo puedo creer, tío No, estoy muerto No, estoy muerto, tío Ah, la Seraphine se la ha marcado, tío Con ese rameo instantáneo Dios, qué rápido se ha movido su medio, tío Oh, ya Ah, tío Oh, my God Tío, me ha estuneado el Cilean Qué bien lo ha jugado ese Cilean, eh Oh, my God No me lo puedo creer, tío Nada, tío Yone, por el amor de Dios Otra vez si te escapó la Seraphine No me pingueas Conche tu madre He pido al drake, al menos Si algo ha salido bien de esa jugada Ha sido que he pido al drake O sea, la gente se puede quejar de los junglas Pero un jungla no hace nada Si no tiene ni medio ni soporte Os lo digo ya Esta partida no puedo hacer nada Por culpa de su medio Que además Yone no está ni farmeando O sea, no sé a qué videojuego está jugando Pero al LoL no Vamos, Rakan Es tu oportunidad de brillar Eres un grandísimo soporte Debes demostrar lo que vales Venga, crack ¿Se muere el Cilean? Nice Venga A chupar Dani, chill Aquí ganamos el game O sea, aquí hemos combateado Pero brutal Hostia, fuera, fuera, fuera Tío, la Seraphine Voy a tener pesadillas con Seraphine Te lo juro, eh En plan, la estoy viendo más que al Cain Aquí el OTP Evelyn de vuelta Veo que ya decidiste usar el poder De la diosa toda poderosa Evelyn Estoy orgulloso de ti O GT Gap O GT Gap O GT Gap Está muerto Está muerto, está muerto ¡Está muerto! Muy bien, Yone Espero que te pasen bien esta partida Está jugando otro juego O sea, ese tío está jugando Al Clash of Clans En el móvil Mientras Te lo juro, eh Vale, si hay algo bueno Que ha hecho el Yone Y ahora fuera bromas totalmente Es que ha pusheado medio Entonces puedo sacar Heraldo Antes del minuto 14 En vez de este dragón Que acaba de respawnear Y yo intuyo que Cain está en vos Intuyo No, mira, sí Se está bien Pues ya está Hostia, qué susto, tú La concha de su hermana Vale Son buenísimos Gracias No, tío No, 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 no Serafín, tío De verdad ¿Por qué estás aquí siempre, tía? Es que, no sé Voy a tener putas pesadillas contigo Te lo digo en serio, eh Es increíble, eh La puñetera Serafín, tío Bueno Lo que no sabe Cain Es que se lo voy a robar, ¿sabes? Es bastante sencillo, eh No me vi ni a rayar mucho En plan, mira, sí Vamos, ya está Y salgo Tranquilamente Venga, ahí te mató con la lonja Ya sería épico ¿R? Qué duro Vengo a dejar mi Prime aquí Porque está embrujado Feliz cumple Auxilio Mira, mira Timeo, eh Timeo, timeo, timeo Puto minion Se ha cruzado el minion ¿Cómo hiciste para nacer cada día del año? No tengo ni idea Pregúntaselo a mi chat Yo no tengo ni idea Hoy no es mi cumple Pero según mi chat, sí O sea, le estáis liando a los nuevos Hay un chaval que es nuevo Que se piensa que es mi cumple No es mi cumple Mi cumple es el 17 de febrero Liando esta Oh, vale, muy buena Mira, un enlace ahí Vale, bien Te curo Tu cumpleaños Son todos los días Que no son sub-dai Así que prácticamente Todos los días del año Dice Pochipón Que el lich es muy mal ítem Es cierto El lich es muy mal ítem Por las estadísticas Y por lo que vale O sea, pensad que Vale 3000 Y da 75 de AP Y 8% de velocidad de movimiento En plan Por estadísticas Es una mierda Es cierto Incluso el Boy de Staff Da el mismo AP Prácticamente Y 40% de Magic Pen O sea, es una locura Por estadísticas Es una locura Fijaos lo que da el Banshees ¿Pero por qué me lo hago? Os preguntaréis Si es tan mierda Bueno, pues porque Es un ítem que se complementa Muy bien con Nidale Y me da ese daño Y ese one shot Que no me lo da Ningún otro ítem Pero por estadísticas Es verdad que es una mierda Solo que es muy difícil Valorar Cuánto vale en oro La pasiva del liche Hostia, flaseo ¿Has visto lo que le ha pegado Mi Q en forma de tigre? 945 Claro, entonces ¿Cómo calculas eso? ¿Sabes? Claro, esos 945 También es porque Tenía poca vida Efectivamente El combo de Nidale Realmente es Lanza máximo rango Te tiras en forma de tigre Le metes E Y la Q Junto al liche Y claro, tío Es que es una bomba de daño ¿Entendéis? Y el liche se hace por eso Para potenciar esa bomba de daño En plan ¡Pam! Mil de vidas ¿Sabes? Esa Q Pero lo que dice Pochipón De que es un ítem malo Es totalmente cierto No me lo haría con otro personaje Que no fuese Nidale ¿Qué haces tú, crack? 624 Le ha quitado esa Q Ah, pero esto no ha sido muy bueno Pero 624 Ahí va Te sentaste Que es Rakan Wow ¿Veis ahí el daño, tío? Es que me ha venido Como balón al pie ¿Se hizo así la frase? Venga, crack ¿Dónde ibas? Anillo al dedo eso, tío Lo mismo, vas a ver ¿Dónde ibas tú, crack? Bueno, hacemos el doble zonía, gente Es la táctica de comprar zonías Y stopwatch Pam, pam Solo quería decirte Que este es un día muy especial Un día único Y que nadie esperaba Es tu cumpleaños Signo de exclamación abierta Signo de exclamación abierta Felicidades No es mi cumpleaños Pensé que iba a ser decir Que era tu cumpleaños O algo así Hostia, chaval Hola, chat ¿Se me escucha? Ha sido raro, ¿no? Lo habéis visto, ¿verdad? Me ha subido a 2000 de ping Ha sido extraño, ¿no? Me han petado hasta las ganas De suscribirme Vale, bueno Ojo A ver Yo creo que esa no es la dirección correcta Pero bueno, está bien Vale, mirad, eh Atentos, eh Atentos, eh Pam 1235 Venga, hombre La polla, gente Vamos ¿Qué tan regalado este cu...? Chat Hoy no es mi cumpleaños Hey, Daniel ¿Qué jungla...? Oye, no me digas Daniel, tío Daniel solo me lo decía mi madre cuando se enfadaba Me decía Daniel Vaquero Nombre de telenovela, ¿eh? Argentina Podría salir en La Rosa de Guadalupe Daniel Vaquero Daniel ¿Por qué no has hecho los deberes? El profesor me ha llamado No, no Verdad, nunca llamo ¡Helme, monso de la Rosa de Guadalupe! ¡Helme, monso de la Rosa de Guadalupe! Palabra, gente ¿Qué es lo que le dio a mikem? ¡Gracias a tu gaino y monso de la Rosa de Guadalupe! ¡Helme, monso de la Rosa de Guadalupe! ¡Helme, me, 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 ha llamado la Rosa ¡Suscríbete!